¡Hey! ¿Qué tal mis cracks, mis brothers? ¿Cómo están? Espero que muy bien realmente, ya saben quién soy, yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaré presentando el nuevo Arturia Minilab 3 y sí, sucede que recientemente Arturia después de ya varios años ha lanzado su nuevo controlador MIDI, en este caso el nuevo Arturia Minilab 3 que desde ya les comento que es una belleza, realmente es una maravilla. Este controlador MIDI la verdad es que está súper genial, afortunadamente y gracias al apoyo de cada uno de ustedes hemos logrado que Arturia nos patrocinara el nuevo Minilab 3 y lo tengo justo por aquí y la verdad es que en cuanto al peso se nota que pesa bastante menos que el MK2 que es el que tengo yo, pero aquí tenemos nuestro Minilab 3 que la verdad les digo es una maravilla de controlador MIDI, realmente me parece que es hermoso el diseño y aparte sus funcionalidades realmente también están súper brutales, ya estaré comentándoles un poco acerca de eso. Así que muy bien, pasemos directamente a ver qué nos ofrece este nuevo Minilab 3 y ver qué podemos lograr con él. Así que bien, vemos que en cuanto al diseño está bastante genial, se ve bastante bonito, muy minimalista, me gusta bastante y contamos con una cantidad de 8 pads retroiluminados lo cual nos va a poder permitir manejar ciertas cositas de nuestro DAW y también ciertas cositas de nuestro controlador MIDI el tamaño de estos pads también me parece que es totalmente óptimo, creo que el tamaño está perfecto para poder hacer un LiveDroom de manera adecuada y también contamos con una totalidad de 8 nodes infinitos los cuales también vamos a poder manipular ciertas cositas de nuestro DAW como también ciertas cositas del Analog Lab que ya estaré hablándoles un poquito más adelante del Analog Lab que es un VST que ya trae incluido este MIDI controlador y es que la verdad es muy brutal, trae muchas cositas que vas a ver, vas a notar que es muy pero muy muy completo, lo hacen un controlador MIDI muy completo también contamos con una totalidad de 4 faders, esto está súper genial ya que la versión del MK2 no trae estos faders en el caso del Mini Lab 3 si trae estos faders y la verdad es que es súper brutal porque con ellos también podemos manejar un poco el volumen o incluso el paneo o ciertas cositas que queramos mapear en nuestro controlador MIDI al momento de usar nuestro DAW al momento de producir nuestra música también contamos con 4 botoncitos los cuales tenemos el botón de Shift, también tenemos el botón de Hold que nos va a permitir también digamos como alargar las notas, una especie de Sustain, tenemos también los dos botoncitos tanto para subir octavas como para bajar octavas esto también se puede para subir en semitonos que está súper brutal también que hayan agregado esa opción de poder subir o bajar en semitonos ya que así podemos poner en práctica lo que es el transporte de tonalidades, cosa que es bastante genial en un contador MIDI porque no todos cuentan con esa opción también tenemos los deslizadores de pitch y modulación los cuales se encuentran de manera táctil y esto también es súper pero súper genial ya que de esta manera es mucho más práctico, creo que también es mucho más preciso el momento de tú hacer un poco de automatización en vivo tanto con el pitch como con la modulación, creo que es mucho más preciso de esa manera y aparte es mucho más duradero ya que los deslizadores convencionales de pitch y modulación que son como una ruedecita con el tiempo suelen dañarse y se vuelven locos y al final terminan haciendo lo que les da la gana, pero creo que con esta forma de presentarlo así de manera táctil es mucho mejor y mucho más duradero, aparte contamos con una pantallita lo cual también viene integrado en este Vinilab 3 cosa que no tiene el MK2, en este caso en la versión 3 si lo tiene, una pantallita que te muestra toda la información que está sucediendo en nuestro controlador, todo lo que hagamos con nuestro controlador, esa pantallita te lo va a mostrar incluso algunas funciones de nuestro DAW también se verán reflejadas en esta pantallita que nos trae el Minilab 3 lo cual lo hace bastante práctico y muy genial realmente en general creo que el diseño es bastante bonito, me parece que es una maravilla de diseño, es muy bonito viene tanto en color blanco como en color negro y la verdad es que el diseño en realidad lo hace muy bonito está bastante bien construido, realmente el peso no pesa mucho en realidad, pesa mucho menos que el Minilab 3 sin embargo a pesar de que pesa menos no se siente de mala calidad en ningún sentido realmente se siente muy muy bien construido y aparte Arturia te brinda una garantía de 5 años con este Minilab 3 es decir Arturia está segurísimo de que este controlador MIDI te va a funcionar perfectamente por lo menos durante 5 años cosa que yo creo que incluso va a durar muchísimo más porque realmente está muy bien construido, se siente muy bien construido y creo que por la calidad de este controlador MIDI estoy completamente seguro que va a durar muchísimo más aparte tenemos diferentes funciones en nuestro controlador MIDI que lo hacen bastante interesante y bastante práctico incluso se puede decir que bastante creativo al momento de estar produciendo nuestra música por ejemplo contamos con el modo acorde que lo podemos activar presionando el botoncito de Shift junto con el botoncito de Hold esto nos va a permitir de que cada tecla que tú presiones en nuestro Minilab va a ser un acorde es decir que si no tienes muchos conocimientos de teoría musical y no te sabes muy bien los acordes y quieres construir un círculo armónico con acordes y no sabes muy bien cómo hacerlo el Minilab lo va a hacer por ti simplemente habilitando o activando esta función de acorde vas a poder tener acordes solamente presionando las teclas de nuestro Minilab por otra parte también tenemos lo que sería el modo arpegio que lo vamos a activar presionando nuevamente la tecla de Shift junto con el pad que dice Arp que sería el primer pad al momento que haces esta combinación de botones se activa el modo arpegio lo que te va a permitir también tener un arpegiador integrado en el Minilab 3 cosa que es súper genial porque muchas veces queremos hacer arpegios y no sabemos cómo hacerlo pero el Minilab lo va a hacer por ti de manera automatizada e incluso también puedes modificar un poco este arpegio para que no sea igual todo el tiempo sino que sea un poco más dinámico y de esta manera tenemos un arpegio bastante dinámico bastante genial aparte tenemos también disponibles dos bancos de pads es decir hay ocho pads pero en realidad serían como si tuyéramos 16 ya que si presionamos el botoncito de Shift junto con el pad que dice Pad que es el segundo vamos a activar el segundo banco de pads lo cual también tenemos disponible ocho pads adicionales que también podemos colocar en función cosa que es súper pero súper brutal aparte tenemos también el modo program y este modo program lo activamos presionando nuevamente la tecla de Shift con el pad que dice Prog esto es básicamente para cambiar entre las diferentes funciones de nuestro Minilab es decir que vamos a controlar con nuestro Minilab si queremos controlar nuestro propio Minilab si queremos controlar ciertas funciones de nuestro DAW o si queremos de pronto controlar ciertas cositas de nuestro BACT que viene incluido en este caso el Analog Lab aparte contamos con una señalización en nuestros pads lo cual lo hace mucho más intuitivo por ejemplo tenemos una cantidad de 5 pads que básicamente están mapeados con tu DAW favorito y si presionas la tecla de Shift y el primer pad en este caso el de Loop vas a obtener un Loop dentro de tu DW o si quieres grabar también lo puedes hacer presionando Shift y el pad que tiene la señalización de grabación o incluso reproducir o incluso también frenar o incluso también podemos colocar la velocidad de nuestro DW utilizando el Tab Tempo automáticamente con la tecla Shift y el pad llamado Tab cosa que es súper genial en serio aparte una de las cositas que siempre estamos un poco precavidos nosotros los productores al momento de comprar un contador MIDI son las teclas porque conozco muchos casos de productores que sufren con las teclas porque son muy pequeñas porque parecen de juguete porque se rompen muy rápido y realmente con el Minilab no vas a tener ningún problema si les digo algo chicos y es que nunca había probado un controlador MIDI como el Minilab MK2 y como el Minilab 3 que tenga mejores teclas en serio les digo de verdad o sea estos controladores MIDI en especial el Minilab 3 tienen unas teclas súper brutales que se nota la calidad enseguida estoy probándolo y la verdad es que la calidad de las teclas del Minilab 3 es súper pero súper genial aparte el tamaño creo que es perfecto no son ni muy grandes ni tampoco son muy pequeñas y tienen una sensibilidad muy brutal en serio por teclas no se preocupen en este Minilab 3 porque tienen teclas para rato aparte también en la parte trasera de nuestro Minilab contamos con la entrada a corriente por decir así o la conexión más bien a nuestro PC en este caso vemos que es una entrada de USB-C a USB-A en este caso este Minilab viene con conexión USB-C también contamos con una entrada de control que sería más o menos lo que sería una entrada para un pedal de sustain y también contamos con una salida MIDI lo cual lo hace muy genial ya que de esta manera podemos utilizar nuestro propio Minilab 3 para tal vez controlar algunos dispositivos algunos hardware por ejemplo sintetizadores analógicos físicos lo podemos hacer conectando directamente nuestro Minilab con nuestro sintetizador y de esta manera podemos controlarlo también utilizando el propio Minilab 3 algo que es muy genial y en conclusión creo que es un controlador bastante completo o sea creo que con este controlador no necesitas más nada estamos hablando de que si vas a empezar a producir y no tienes de pronto un VSAT de instrumento con el cual puedas tener sonido disponible para producir tu música no te preocupes el Minilab 3 te trae incluido el Analog Lab Intro un VST super genial con sonidos increíbles que ni te imaginas y créeme que con este Analog Lab Intro vas a poder hacer una cantidad de música y de géneros que ni te imaginas realmente viene muy muy completo aparte también si no tienes un DAW donde quieras producir tu música tampoco debes preocuparte por eso porque el Minilab 3 te trae incluida una licencia para Ableton Live Lite un DAW super genial de hecho es el que yo utilizo y realmente no necesitas más para empezar a producir tu música realmente con la licencia de Ableton Live Lite lo vas a poder hacer sin ningún problema aparte te trae muchos más instrumentos virtuales o este caso VST te trae dos pianos y uno es el Model D que es un piano acústico super genial y aparte también te trae el Jade Rayman de Native Instruments que también es un piano de cola vertical también super genial y que suena hermoso en serio y créeme que no necesitas otro piano con estos dos puedes hacer lo que te dé la gana en cuestión de pianos aparte también te trae dos meses de Loop Cloud si no tienes de pronto librerías de sonidos de percusión de de pronto de vocal chops o diferentes tipos de efectos no te preocupes porque el Minilab 3 trae licencia para dos meses de Loop Cloud lo cual es un banco de sonidos de drums de efectos de vocal chops super gigante donde vas a poder obtener todos los vocal chops todos los drums todos los efectos que necesites así que básicamente está completo para que puedas empezar a producir tu música y si no sabes tocar piano si no tienes ni idea de cómo tocar un piano no te preocupes porque también te trae una licencia para Melodics que es una plataforma donde podrás encontrar muchas lecciones de piano para que puedas aprender a cómo tocar tu Minilab 3 y aparte también viene con lecciones personalizadas del Minilab 3 así que no necesitas más con este solo aparatico que tenemos aquí esta maravilla de aquí vas a poder producir tu música solamente con esto que costo tiene el Minilab 3 pues ahí abajito en la descripción de este video les voy a dejar el link directo a la página de Arturia donde van a poder conseguir este Minilab 3 por un precio solamente de 109 dólares así que muy bien chicos hasta aquí este video espero que les haya gustado muchísimo y si ese ha sido tu caso no te olvides que puedes dejar tu like y también compartir este video con todas las personas que puedan gustarle este tipo de contenido también te recuerdo que justo ahí abajito en la casilla de comentarios me dejes uno haciéndome saber si este video te ha gustado y que otro tipo de videos que traiga al canal que yo estaré leyendo los a todos y estaré muy pendiente de cada uno de ustedes también te recuerdo que puedes suscribirte justo ahí abajito y darle clic al icono de la campanita para que de esa manera youtube te avise cada vez que suba un nuevo video y no te pierdas absolutamente de nada te quiero recordar que toy musica puedes conseguirla en todas las plataformas digitales como ares the browser y yo realmente estaré muy contento de que te pases un ratito por allá y escuches cada una de mis canciones y por último pero no menos importante también te quiero recordar que me sigas en mi red social en este caso instagram y tiktok como ares.prod que por allá también estoy subiendo cosas muy interesantes y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación así que muy bien mis cracks no les digo más nada yo me despido a saben quién soy yo soy ares desde barranquilla colombia bye 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 i i i i i i i i